Desde la Dirección de Comunicación de la Gobernación, emitimos el reporte de la situación epidemiológica en el Departamento de Santa Cruz al finalizar la Semana Epidemiológica Nº 26. Nos es grato desde la Gobernación, desde el CEDES, mostrar las gestiones que se hacen hacia el bien de la salud de la población y por ello una noticia muy importante que nos satisface a todos, a toda la población en general y a la Gobernación, es que del 26 al 29 de junio hicimos una evaluación internacional sobre las vacunas para certificar la eliminación de dos enfermedades que en otros tiempos constituían un problema de salud pública grave en el Departamento. Santa Cruz Departamento ha certificado en la eliminación del sarampión y la poliomielitis. Por ende, desde el día viernes, Santa Cruz se declara como un departamento, uno de los pocos departamentos en América Latina, en Sudamérica, libre de sarampión y poliomielitis, con una nota del 95%. Y eso tiene que ver con todo el trabajo que se viene realizando a la cabeza de nuestro Gobernador, nuestro Secretario de Salud y Director. Tiene que ver con la población que ha acudido a hacer vacunar a sus niños, niñas. La responsabilidad de nuestros sistemas de salud de poder contener brotes en otros años para que hoy, como les decía, después de hacer este diagnóstico de casi una semana, se logre certificar a Santa Cruz como libre de sarampión y de poliomielitis en el contexto internacional. En la situación epidemiológica actual, concluida la semana epidemiológica número 26, nos muestran que todas las acciones también desarrolladas han llevado a situación de control al dengue, hoy en transmisión baja, la influenza hoy en situación de control, después de varias semanas de preocupación, y está intrínsecamente relacionado, lo venimos diciendo con la vacunación que hemos logrado. El COVID, seis semanas recuntando, pero sin características de rebrote, sin significar un problema de salud pública en el departamento. Y hoy, la enfermedad que nos viene a preocupar, que nos viene a maltraer, si vale el término, es la enfermedad de la coqueluche. Una enfermedad inmunoprevenible también, que se previene con las vacunas, y que venimos día a día pidiéndoles a la población que se vacune, pero lamentablemente no llevan a sus niños a que reciban esta dosis. Y hoy tenemos 19 casos activos de coqueluche en el departamento, en tres redes urbanas, en cinco municipios, y si no hacemos las acciones de contención, de prevención, podríamos estar viviendo los próximos días una epidemia importante de coqueluche, así como han sido las epidemias de influenza, COVID, viruela del mono, dengue, en influenza 1.822 casos positivos, la última semana solo 8 casos positivos. Seis semanas después, cuando en la semana número 20 tuvimos 440 casos. Es decir, hemos reducido alrededor de 50 veces la enfermedad de la influenza. Y tiene que ver con la vacunación. 413.000 vacunados hasta el día de hoy contra la influenza en las últimas 12 semanas. En la anterior semana hablábamos de 390.000 en las últimas 11 semanas. Hoy hablamos de 413.000 en las últimas 11 semanas. Lo que hace que no hayan pacientes internados graves. Solo tenemos 4 pacientes internados en nuestro servicio de salud. Y hay que seguir vacunándose. En el tema de COVID, lo venimos diciendo, 6 semanas con repunte, alrededor de 370 casos en las últimas 6 semanas, pero sin características epidémicas. Y la coqueluche hoy, que significa un problema de salud porque tenemos 19 casos activos en el departamento de esta enfermedad, que esperamos que la población reflexione y acuda a vacunarse en los próximos días. Podemos decir entonces que tenemos controladas las enfermedades que el último tiempo nos estaban causando un problema de salud pública, excepto la coqueluche. Que la certificación internacional lograda por el departamento es un trabajo de todos. Que es un momento de reflexión. Hoy los niños, niñas están de vacaciones por dos semanas en descanso pedagógico, pero las vacunas no están de vacaciones. Entonces, reforcemos nuestro sistema inmunológico vacunándonos, acudiendo a los centros de salud, ahora que no hay clases y la población pedía o decía que lo haría en el momento del descanso pedagógico. Mejoremos nuestras coberturas para impedir un brote de COVID, influenza, del esquema regular del país que tiene 13 vacunas y que previene 24 enfermedades. Y sigamos con los cuidados en las personas que no se han vacunado y en las personas que tienen signos o síntomas respiratorios para evitar el rebrote de estas enfermedades. Muchas gracias.